Hola Leonardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? A todo dar aquí, esperándolos. Padrísimo el proyecto y pues nosotros encantados de estar aquí contigo y de que nos acompañes aparte en la portada de la revista de este mes. Hombre. Primero que nada me encantaría que me platicaras cómo te defines, cómo te describirías. Mira, primero que nada soy abarrotero, porque nací en una tienda de abarrotes. Murió mi padre y a los 15 años me quedé con la tienda. Entonces yo mi ilusión máxima es tener botella propia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando abrimos aquí, llegaban a las 3 de la mañana los del Consejo Regulador a checar, que querían clausurar, ¿no? Entonces dije yo, no, no, déjenla abierta todo. No, aquí no escondemos nada. Así es que pueden venir a cualquier hora. Ellos no creían que se hacía el tequila. Fue la primera fábrica que abrió al público. Ok. Hoy en día, en el estado de Guanajuato, se produce el 15% de agave que se consume en toda la industria nacional. Y eso fue por culpa de nosotros, que llegamos primero a dar la cara. Y sí. Actualmente, ¿cuál es la producción que tiene tequila a corralejo aquí en el estado? Una de las 200 mil cajas. ¿Al mes? Al año. Al año. De exportación estamos en 82 países. Ninguno vino a buscarnos. Ok. Hemos luchado yendo a cada sitio, tomando puertas. No te creas que ya pusiste el tequila y ya llegaron, ¿no? No, no. Hablando específicamente del tequila de corralejo, me gustaría mucho que me platicaras una anécdota que tuviera que ver con esta empresa. Que te haya dejado a ti como mucha marca, o que siempre la recuerdes con cariño, con miedo, pero que esté presente en tu vida. Mira, primero que nada, en esa mesota que ves ahí, ahí junté todas las botellas mejores del mundo. Porque ya ves que soy coleccionista. Sí. Entonces, cogí las mejores de todas, las pusimos ahí. Y mi botella tiene que sobresalir, porque vamos a pelear en el mundo. Ok. Que te podría decir que el mejor diseñador lo contraté, no es cierto. Ajá. Todos son casualidades, ¿sí? Ideas que salieron. Y todo el mundo participa, de todo mi personal, todos participan y algo aportan, todo el mundo aporta. Ya nada más para finalizar, lo último que me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los planes que tienes para los próximos años? Hijo, todo. Todo. Todo lo que venga. Ok. Es que, esa es chispa. Lo que se te ocurre mañana, yo, mira, acabamos de sacar un whisky. William Grant, que es un gran whisky, ese es un orgullo, ¿eh? Nos, eh, nos mandó una carta solicitando nuestro ron. Nuestro ron, el ron prohibido se llama. Estamos en el séptimo lugar mundial. Ok. Sin haber hecho nada nosotros, nomás así. Entonces, de ahí empiezo yo con el whisky. Ahí me metieron lo del whisky. Porque ellos tienen una sección que te puede vender whisky y tal. Vino la cosa esta de lo que estamos pasando. La pandemia. Y es un rollo para poder comprar el whisky y traerlo y todo eso. Bueno, un rollo. Cerraron la fábrica ya de los que nos iban a atender y todo eso. Dije, vamos a hacerle un rico. Yo tenía la fábrica de cerveza. Que una vez hicimos de más cerveza. Dije, destílenla porque no se nos va a echar a perder. Ok. Y de ahí lo guardamos. Y tenemos un whisky de ocho años. Que lo pruebas, está exquisito. Buenísimo. Pues vamos a hacer el mexicano, el whisky mexicano. Y ya estamos preparando todo. Ya tenemos casi todo listo. Unos salambiques especiales, todo, todo. Para hacer nuestro whisky ya. Y ese proyecto nació a partir de la oportunidad que se vino con la contingencia. Por eso te digo, nunca puedes decir. Siempre, que en cada problema es una oportunidad. Totalmente. Ya, eso ya sería todo lo que te voy a preguntar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Yo también uso este medio para invitar a todo el mundo. Ya pueden venir a visitarnos. Porque antes no. Claro, con la contingencia y todo esto. Claro. Pero pueden venir a visitarnos. Sobre todo a los leoneses. Que son gente excelente visitando aquí. Y vale la pena. Mucho atenderlos. Vale mucho la pena venir a conocer. Porque son empresarios. Totalmente. Sí, sí. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Y bueno, el medio ya sabes que es tu casa. Aquí estaremos en futuras ocasiones para seguir viendo cuáles son los próximos planes y lo que te depara. Muchas gracias. 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 Gracias.